Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El estado de Guanajuato reportó este lunes 243 nuevos contagios de COVID-19 para alcanzar los 30.715 acumulados de coronavirus. De acuerdo con el corte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, hoy también se registraron 35 fallecidos a causa de coronavirus, suman 1.948 personas que no lograron recuperarse. En el reporte detallado de la Secretaría señalan que los tres padecimientos más comunes entre los pacientes confirmados es la hipertensión arterial, obesidad y diabetes. El detalle por ciudad lo tienes en nuestro portal. En lo que va del 2020, suman 38 bajas de elementos de la Policía Municipal de Irapuato. Entre las que destacan 10 que renunciaron voluntariamente, 6 que no aprobaron su examen de control y confianza, además de 8 que fueron cesados. Informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, quien por otra parte destacó que aún con dichas bajas, hay 47 policías más de lo que había el año pasado, pues hasta septiembre se contaría con un total de 85 nuevos elementos. A las cifras se añaden al menos 50 de 70 nuevas plazas a ocupar. Magistrados, asesores de la Fiscalía General y de la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado, dieron su aprobación a la Iniciativa de Reforma del Código Penal, que plantea incrementar hasta por cinco años la pena de prisión a quienes cometan un robo a bordo de una motocicleta conocidos popularmente como motorratones. Esto significa que el ilícito podría sancionarse hasta con 15 años de prisión, pues el Código Penal considera sanciones de hasta 10 años por el delito de robo simple. La iniciativa original cambió para no complicar el encuadre del delito por parte de las autoridades, por lo que se eliminó la especificación de que el robo se cometa en la vía pública o solo con el uso de un vehículo o utilizando incluso unidades no motorizadas como una bicicleta. Además, se acordó eliminar de la propuesta otros elementos de redacción como que el robo se cometa en vía pública, pues existe la posibilidad de que el vehículo se utilice para una huida y sigue significando ventaja para el criminal. Checa todos los detalles en nuestro portal, síguenos a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!